Un día yo tuve que ir al gancho y tuve que tomar como cuatro camiones. Bueno, grupo 17 de Scouts y niños que llegaron después de su bicicleta, vamos a ver algunas situaciones que ocurren en las calles, sobre todo aquí en Monterrey, que hay muchos carros y que de pronto no son muy agradables para uno como peatón. Invaden la zona, pues te imaginas cómo le voy a hacer para pasar. Si caminando es complicado, ya cuando llegué aquí me voy a tener que bajar a la calle. ¿Y en la calle qué me puede pasar? Puedo chocar con un carro. Voy a respetar a todos en la calle, es saber verlo, saber ver que hay unos que andan en silla de ruedas, que andan otros en bicicleta, que andan algunos en carro, y hay que respetar todas las formas de moverse. ¿Quién es el más, digamos, el que está más expuesto a sufrir un accidente? ¿Alguien que va en carro o alguien que va a pie? Va a pie, va a pie. ¿Alguien que va a pie? ¿Cómo vas a llevar este metal? ¿Qué vas a llevar? ¡Ah! ¡Ajá! 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 Soy Javier Cardonas Salazar, del colectivo Changos a la calle, y estoy aquí en compañía de otros compañeros, del colectivo de La Bola, del pueblo bicicletero, y estamos también en colaboración con el Museo de Historia Mexicana. Hoy estamos haciendo una actividad para promover la cultura vial entre los niños, entre las familias, y hacemos dos cosas. Una, tener un taller de cultura vial en el que se muestran algunas situaciones que pueden ser conflictivas en nuestra vialidad. Hacemos algunos señalamientos junto con los niños, con la ayuda de algunos esténciles, sobre cartoncillos, con algunos materiales, y luego hacemos un parque móvil con la idea de que la gente se apropie del espacio público, como en este caso la esplanada del Museo de Historia Mexicana. Y todo esto a fin de que podamos romper a través de la educación con ciertas dinámicas que se han venido heredando generación tras generación en nuestra ciudad, en la cual los peatones, los ciclistas y todos los que traemos vehículos de baja velocidad somos muy pocos respetados por los automovilistas, que dominan el espacio público. Entonces, nos hemos organizado para ofrecer una buena actividad que pueda educar a los niños en este sentido, y no nada más a los niños, sino a sus familias. Esperamos poderla repetir en muchos, muchos otros lugares donde se nos permita, donde podamos. Pueden contactarnos al colectivo Changos a la Calle en changosalacalle.blogspot.com o enviarnos algún mail a changosalacalle.gmail.com Cuando vean que sus papás se pasan el alto o se pasan el amarillo rápido o no respetan, hay que regañar a los niños, que les damos permiso. ¿De acuerdo? Este carro viene circulando de allá para acá, está en el carril derecho, y hay veces que el peatón, si el semáforo está en rojo, el carro se tiene que detener. Pero muchas veces los carros lo que hacen es que se detienen, y se detienen aquí, en el paso peatonal. Y si el peatón quiere pasar, a ver, pásele, ¿qué le va a pasar? No puede pasar. ¿Y entonces cómo se siente usted, peatón? Mal. ¿Y qué quiere hacer? Reportarlo a la policía. Ándale. A ver, ¿y este automovilista? Reportarlo al tránsito. A ver, y automovilista, ¿usted por qué se pone encima de la raya? Porque no las vi. No las vio, mire, son amarillas, brillan un chorro. Pero están abajo del carro, no las vi. ¿Se puede echar para atrás, por favor? Eso. Ahora sí, adelante. Ahora sí, peatón, ¿cómo se siente? ¡Bien! Eso. Lo más importante es que el carro, que el automovilista te vea, porque si no te ve y te traes la bicicleta, te pueden atropellar. Entonces lo que haces es que te vienes para acá, y te colocas donde el automovilista te pueda ver, porque si no te ve, él puede hacer algún movimiento brusco con su carro, y te puede pegar, y te puede hacer mucho daño. Y los ciclistas también, ciclistas. A ver, un peatón. ¿Quién quiere ser peatón? ¿Dónde hay peatones? Ok, pueden pasar varios peatones y pueden tratar de cruzar la calle. Para los ciclistas es igual. Si tú vas cruzando y el ciclista se quedó aquí en las rayas, ¿qué vas a hacer? A ver, peatones, traten de pasar. A ver, ciclista. Eso, muy bien. Ahora sí, peatones, pueden cruzar felices la calle. Excelente. Muy bien. Para los automovilistas y para los ciclistas, el respeto a los señalamientos debe ser exactamente el mismo. Nos está enseñando el equipo más básico para andar en bicicleta. Una bomba, una cámara, un poco de herramienta. Hermen trae por ahí su cadena abajo del asiento para amarrar su bicicleta y que no se la roguen. Rodilleras, como trae acá nuestra amiga. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria viene bien protegida. Es el ejemplo del buen ciclista. Trae su casco, trae su rodillera, trae sus coderas, trae protección para las muñecas. Ah, y lo que nos falta son luces y chalecos como estos o como estos para andar en la noche y que te vean los que andan en car. Victoria, Victoria, ¿me vas a poner tu signo? En la esquina de mi casa. En la esquina de mi casa. Unche, doce, trece, catorce, quince, 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 quince. Tenemos un taller de cultura vial. Perfecto. ¿Se acuerdan? ¿Qué quieres hacer? ¿Se pone este aquí? Sí, se acuerdan. ¿Se acuerdan? Ya terminé yo. Para muchas personas el simple hecho de cruzar de una esquina a otra es un esfuerzo. Bien, gran salud. Te recomendamos que camines, te recomendamos que andes en bicicleta y que por favor respetes todos los señalamientos, todos los cruces peatonales y en general a todas las formas de movilidad. Bueno, con esto, gracias. Gracias. ¡Veo! 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 ¡Gracias!